Hablando de sus zapatos, bueno, obviamente, bueno, esas otras grandes figuras acá que vienen a disfrutar de Micheluzzi, su gran colección. Obviamente, a ver, Ernesto y su hermano son amigos míos principalmente y me hacen todos los zapatos para todas mis presentaciones, desde publicidad, producciones fotográficas y de fila, así que nada, acá acompañándolo y obviamente estrenando zapatos, su marca de caballeros, así que nada, acá, feliz acompañando a unos amigos en el lanzamiento de esta colección Primavera-Verano. ¿Por qué dicen, todas las chicas dicen que es lo mejor, Micheluzzi o lo mejor? ¿Los mejores zapatos, los mejores tacos? A ver, yo creo que cuando el taco es tan alto y en la plataforma tan bien, el zapato tiene que ser muy cómodo y sobre todo muy seguro. Y lo que tienen ellos como marca de zapatos es que la mujer se lo puede poner, sale de su casa, se sube al auto, está en la fiesta, baila, vuelve a su casa y tiene los zapatos puestos. Eso es esencial. Realmente a la hora de elegir un par de zapatos, yo no lo dudaría. O sea, la comodidad, vos decís la comodidad, lo que más. Pero es que tiene que ser un zapato sutil, hoy en día el zapato es una cosa cara, entonces uno tiene que hacer una inversión, que la inversión sea buena y que se pueda usar y no solo hasta la temporada, sino también las sucesivas. Me habías pedido un par de tacos también para Isra, para llevárselo. No, no la pude traer, todo el mundo me ha preguntado por la perra, pero bueno, nada, en este centro de exposiciones no admiten perros, así que hay que regresarlo. La mía es famosa, es especial, aparte tiene Facebook, tiene Twitter, tiene todo. Tiene todo y hace notas para televisión. Por eso, hace notas para televisión, tienen que dejarla laburar ahí. Exactamente, la próxima voy a decir eso, tenés razón. Bueno, muchísimas gracias, saludos a Cervantes Show. Gracias, chicos.